Cámaras de seguridad instaladas en una combi captaron el momento en que una pasajera se pone en riesgo al enfrentar a tres asaltantes en el Zahualcóyotl, en el Estado de México. La mujer los encaró, los empujó en varias ocasiones y terminó por aventar a uno de los delincuentes mientras el vehículo arrancaba. ¡No! ¡A dónde? ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡No, no te lo quiere! ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!